Y cuando le preguntan los periodistas del noticiero de América sobre Paula Manzana, dice de Paula no tengo absolutamente nada que hablar, antes no me nació hablar de ella y menos me van a hacer hablar ahora, que estoy tan feliz con mi relación, que haga su circo de uno, porque yo no me voy a prestar. Bueno, es que no tiene respuesta alguna ante los audios avasalladores, contundentes que mostró Paula Manzana. No hay respuesta posible, tendría que mentirnos, pero no puede mentir. A la única que le puede engatusar y le puede decir, la puede convencer de algo, es a Melisa Paredes. Porque Melisa Paredes está en ese momento de su vida en que ahora necesita creer que el gato activador la ama, la quiere, la necesita, que está enamoradísimo de ella. Pero que no se fíe, que no se fíe, que no se fíe, que duerma con un ojo abierto y el otro cerrado. Porque ese bailarín activador se activa en otro momento y en otro lugar y ya la queremos ver.